¿Qué más crees de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Que no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Da demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Amor, no vayas presumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose una lejanía Todo pierde sentido Es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo No, no vayas pres advertirlo Uy, no vayas presumiendo Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo Y no me queda nada más, y no me queda nada más ¿Qué más quieres de mí, si el pasado está a prueba de tu amor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale, Pico?